Este sábado a las 10 en Quién Te Ve, el patrón del mall secuestra a Guillermo Dávila. ¿Qué tiene que ver el ploroformo? Y me traigan así para acá a cantar. Analizamos el hábitat de una peculiar especie de la fauna panameña, los yeyecitos. Yo fui a entrar, no me dejaron entrar porque no tenía el agua. Y te enseñamos cómo ahorrar energía apropiadamente. Si no se termina de secar la hidroeléctrica, prepárate para que te lluevan los ojos de la risa a las 10 de la noche en Quién Te Ve. Que llueva, que llueva la virgen de la cueva.